Hola, ¿qué tal Ernesto? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles y platicarles acerca de los fenómenos climatológicos que podrían estar afectando durante esta tarde a nuestro estado o a los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen satelital donde les iremos adelantando para este día el ingreso de humedad proveniente del océano pacífico podría estar originando lluvias o chubascos aislados en el sur del país para que tomen sus previsiones. Pero ¿qué les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando para los amigos del norte donde estamos viendo para Durango 18 grados, cielos parcialmente despejados, Chihuahua con 20 grados, cielos parcialmente despejados, amigos de Sinaloa donde las temperaturas estarán oscilando hasta los 32 grados, 27 grados en Sonora. Por otra parte amigos de Baja California Sur para que tomen sus previsiones durante este día, 25 grados, 22 grados para Baja California, cielos parcialmente nublados durante esta tarde. Por otra parte vemos en Coahuila 18 grados, Nuevo León con 16 y para Tamaulipas 19 grados y cielos despejados. Ahora nosotros nos vamos hacia el centro y bajío del territorio mexicano donde les iremos adelantando. Amigos de la Ciudad de México con 17 grados, cielos parcialmente nubosos, Guanajuato con temperaturas que llegarán a incrementar hasta los 19 grados, 19 grados asimismo en Aguascalientes. Michoacán con 24 grados, cielos parcialmente nublados, cielos nublados también para Jalisco 15 grados durante esta tarde, Nayarit con 27 grados, Hidalgo con 16, 19 grados en Tlaxcala, cielos parcialmente nubosos y asimismo 19 grados para los amigos de Puebla. Y ahora sí, toca el turno de conocer qué es lo que depara en cuanto a temperaturas en Yucatán, mínimas llegando a descender hasta los 20 grados, llegando a incrementar durante esta tarde, hasta los 30 grados, cielos parcialmente nubosos, pero a pesar de ello nulas probabilidades en cuanto a las lluvias. Para aquellos que se encuentran o bien que se trasladan a Campeche, mínimas de 21, máximas que llegarán a incrementar durante las siguientes horas, hasta los 31 grados y cielos parcialmente nubosos. Nos vamos a Quintana Roo donde estamos viendo temperaturas para Quintana Roo, mínimas de 20, máximas de 29 grados durante este día, además de probabilidades de lluvias que incrementan a un 30% para que tomen sus previsiones. Para aquellos que nos ven y que nos siguen, desde la entidad tabasqueña, conozcamos que depara, amigos de Tabasco, mínimas de 19, máximas de 30 grados, cielos totalmente despejados. Finalmente, pero no menos importante, conozcamos en Veracruz, para ellos mínimas de 19 durante la noche, máximas que llegarán a oscilar hasta los 26 grados y cielos parcialmente nubosos. Hasta aquí toda la información del clima, se despide Bella Osorio y regreso contigo Ernesto.